He and me, Yucada. Take me here, please. I need to get quickly. No problem. No problem. Yes. What is the place? I don't know. ¿Qué? I don't know the place. How far? Aquí. Gaspar Union Market. Que no lo entiende. Venga. I don't know the place. Sorry. Que no lo entiende, creo, ¿no? No place or English. No English. Díceselo en inglés. No, dice que. Gaspar Union Market. Como no sabemos el idioma, pues no nos entendemos. Pues me siento súper impotente. Porque por más que sí lo intento explicar, pero... Imposible. Sí, porque yo sé dónde quiero ir, pero no se lo puedo explicar a él. No llegamos ya. Sí llegamos, calla. Aquí no lo entiende ni Dios. Hello. The program TV in Spain. Can you help? Gaspar Union Market. I don't know this place. Going, going, going. You going? She and me your car. Venga. Venga, Mari. Que podemos. Venga. Ya le digo otra vez. Gaspar Union Market. Go, go. Y ya siempre me dice que el inglés es el que lo aprenda, que lo aprenda. Y yo que no, que no, que no. Y ahora desde aquí le prometo a Paula que en cuanto llegas eres aprende inglés. Sí o sí. Y porque cuando estás aquí te das cuenta. Es la impotencia de tú sabes lo que quieras. No sé si me entra en la canadilla. Y a donde quieres llegar y no podérselo explicar. Ya.